La casita de la montaña tiene su par de ventanas Un patio todo alfombrado con piedras de la quebrada La casita de la montaña tiene cocinite barro Y una chiminia que pinta dibujos de humo en el aire Y una chiminia que pinta dibujos de humo en el aire La casita de la montaña tiene un establo de guaduas Donde ordeñan a las vacas con las patas amarradas Y mientras los muchachitos hacen labores tempranas Va hirviendo la guapanela con su perfume de cañas Va hirviendo la guapanela con su perfume de cañas Los hombres en sus caballos, las mulas en sus caminos Y en el rancho las mujeres trajinando su destino Y en el rancho las mujeres trajinando su destino La casita de la montaña no tiene radio ni tele Pero hay un triple que suena cuando el corazón le duele Y el siete cuero estúpido de flores y de turpiales Armoniza sus alegrías con ecos de manantiales Armoniza sus alegrías con ecos de manantiales La casita de la montaña es el crisol de la raza Donde se gesta la historia y el origen de la patria Unamos todas las manos pa' brindar una esperanza Los hombres en sus caballos, las mulas en sus caminos Y en el rancho las mujeres trajinando su destino Y en el rancho las mujeres trajinando su destino Nos acompaña el compositor William Vargas A quien conocemos desde hace bastantes años Y de quien hemos aprendido canciones Y hemos disfrutado en tantas reuniones sencillas En la sala de la casa Oírle cantar y oírle tocar su guitarra Maestro, bienvenido, qué alegría Gracias Marga, estoy muy encantado de estar aquí Después de tantos años Volver a encontrarnos en este sitio Que para mí es memorable A ver, tenemos, nacemos por allá en el barrio La América Sí, cómo no Y entonces estás con recuerdos hermosos de ese barrio Y este valle de Aburrá siempre ha sido testigo de tu música Y otros campos antioqueños y de nuestro país William, y la Universidad Pontificia Bolivariana En sus tiempos de allá de lejanías ¿Cierto? De la primaria Hiciste la primera comunión ¿Cómo hacía eso que Monseñor Felicenado Botero? Ay, contame eso Me confesó para la primera comunión Y él me dio la primera comunión Estaba yo en segundo de primaria Y tenía nueve años Porque en ese tiempo lo entraban a uno a estudiar A los ocho años Y yo entré a primerito aquí en la Bolivariana Me acuerdo de mi primer profesor Se llamaba Don Guillermo Calle Guerra Y después tuve un profesor que se llamaba Don Francisco Lopera Aquí Mira qué recuerdos Además acordarse uno de la primera comunión Sí, sí Una fiesta muy sencilla Porque en ese tiempo era así Un paquetico de galletas sultanas Y una botellita de vino Y el sancocho de gallina para la familia Hay galletitas sultanas con la copita de vino Pues eso era una fiesta para nosotros los niños Sí, grandiosa, grandiosa ¿A qué sabe una galletita sultana a los nueve años? En ese día de la primera comunión Ah, no, eso sabían gloria Sabían gloria Bueno, William ¿Cómo ha sido esto de la música? Que ha sido tu vida y te ha asignado Yo sí Yo me considero asignado para cantar y para hacer música Yo me acuerdo que desde muy niño yo empecé a cantar Y mi debut como cantante fue a los ocho años en el Teatro Bolívar Que quedaba por allá en Palacé, por los lados del Parque Berrío Había un matinal a las diez de la mañana Y en el intermedio sacaban niños a cantar Y mi papá me montó al escenario porque yo estaba ranchado que no Y me montó al escenario y yo canté una canción y les gustó mucho Y el premio fue un paquetado de confites Ah, no, no William, ese teatro era muy bello Hermosísimo Yo recuerdo las cortinas de las paredes Ese cortinaje era especialísimo y una acústica Al Teatro Bolívar venían las compañías de zarzuela, opereta, óperas, grandes cantantes Ese era el teatro más hermoso que había aquí Solamente se podría igualar con el Colón de Bogotá Qué pesar, qué pesar La demolición y la destrucción de ese teatro Mi padre lo recordaba Creo que se le quedó en el alma a los que ya se fueron Y a los que estarían por sus noventa, cien años Y que, bueno, tú no estás por esa edad todavía Tú estás por los sesenta Por los sesenta y ocho Ah, no, esa edad está perfecta Para acordarte, no, pero sobre todo William Vargas Uno comenzaba su carrera artística en el Teatro Bolívar de Medellín Eso es prosapia, estirpe y linaje Y mi hijito Sí, sí, yo no sé por qué ocurrió eso Y entonces transmitían por Ecos de la Montaña Y mi papá había preparado a mi mamá Vea, ponga Ecos de la Montaña que el niño lo voy a poner a cantar Ahí cuando llegué, después de haber cantado esa canción Me acuerdo que canté, yo con ocho años, cantar una canción que se llamaba Amor de la calle Que vendes tus besos a cambio de amor A ver, María, esa canción estaba muy, de gente grande Claro, claro, pero es que estaba de moda Estaba de moda Se oía en toda parte Amor de la calle Sí, se oía Amor de la calle, eso lo cantaba quién? Eso es como del trío Los Tres Diamantes Ay, sí, amor de la calle Que buscando vas cariño Ay, sí, sí, sí Con tu carita pintada Ay, yo les encantaba cuando yo decía Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Pero tú no entendías la letra Pero eso sonaba muy bonito Yo no entendía eso Sí, sonaba muy bonito Pero la carita pintada William, esta pasión por la música Vamos a la primera canción La casita en la montaña Dices que no hay televisión Pero hay un tiple Y me sacaste mi árbol de la infancia El siete cueros No, no, no Sí, sí Que esa es tu letra también O sea, estamos hablando de que tú También estás en la poesía Que ahí no se sabe Si es el poema de la guitarra O si es el poema escrito Qué bien Porque, ¿cómo haces? Primero escribes el poema O vas saliendo con la guitarra Yo, no Lo primero que a mí me sale es la música La música La voy tarareando Y le voy acomodando letra Que a mí me parece Que ajusta con las sílabas Con el ritmo Dinos un poquito la letra De la casita de la montaña La casita de la montaña Tiene su par de ventanas Y un patio todo alfombrado Con piedras de la quebrada Qué belleza La casita de la montaña Tiene un establo de guaduas Donde ordeñan a las vacas Con las patas amarradas Sí, con las patas amarradas No se escapa a detalle No, no, no Es que uno ve esa casita desde lejos Y ve el humo Y ve todo ese amor Que esa casita contiene A la orilla Están los cañausales Todo, todo Está también los cafetales Es una pintura total Una pintura Es una cual Y además la música Y la música es un bambuco Bueno, cómo te sientes En ese privilegio De Que llegue la música Que te llegue Esa 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 matemática Intuitiva Esa 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 forma Esa forma del tiempo Como la llama Borges Cómo 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 te sientes De humilde Irreverente Con ese orgullo Humilde Esa humildad Orgullosa Ante esto Que llegue música Es que Es que la música Es de privilegio No No llega siempre Y Tú tienes un mérito Con tus composiciones Una no tiene que ver Con la otra Están Tan Tán Diferentes ritmos Estados de tu alma Y Y la letra De la De las canciones William Creo que hay un artista integral Y ¿Por qué ese silencio Con esa Con esa composición? ¿No te ha interesado Tanto La Los Los boatos Y los Adornos Y las Y las famas inútiles? Sí Sí En un tiempo me interesaron Y ahorita en una canción Que voy a cantar Voy a decir algo sobre eso Lo que pasa es que Yo presenté unas demostraciones En sonoluz En codiscos Cuando el maestro Luis Uribe Bueno El maestro Carlos Vieco Todo eso Y les encantaba la música Pero entonces los productores Me decían Cámbiele la letra Todo eso Y ahí mismo Lo ponemos a grabar Y es terrible que a uno le digan Al artista Cambie Una letra que es bella Que es pura poesía Sí Y entonces no puede dejar El artista de ser íntegro En lo que es Sí Lo mío no es comercial Lo mío es solamente como para Círculos cerrados Familiares De amigos Para tertulias Y cosas así ¿Cierto? De jolgorio Alegría Será porque es muy verdadero Vamos a escuchar otra canción Sí Esta se llama Lluvia Un poquito Háblanos antes De lluvia De la canción La canción Lluvia Nació Cuando estaba yo De pronto Leyendo En la casa Y de un momento A otro Empieza ese traqueteo En el techo Taque taque Y yo me sentía Muy solo Y dije yo ¿Qué es esto tan hermoso? Y esta compañía Que me llega De improviso Y yo cogí la guitarra Y me puse a acompañar Esa lluvia Con esta letra Y esta música Que dice así Lluvia Me fascina Y embeleza Tu presencia Lluvia Tu repique En el tejado Es una fiesta Lluvia Cada gota Es una nota Que cae Que cae De alguna estrella Lluvia Tu matizas La inquietud Y la tristeza Cuando clavas En el suelo Tus aetas Lluvia Lluvia Tu conduces Por doquier La turbulencia Lluvia Pregonando Jubilosa Tu romance Con la tierra Lluvia 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 Como afinas La ocarina Del poeta Lluvia 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 Con tu orquesta Con tu orquesta Lluvia Lluvia La ciudad Lava su cara Cuando sueltas Lluvia Lluvia Tu impetuoso Torrencial De transparencia Lluvia 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 Te tornas Inexorable Cuando aumentas Lluvia Y te llevas A tu paso Lo que encuentras Cuando arrecías Sin medir Las consecuencias Que hermosura de canción Y de letra William Es imposible No decir que es poesía Y entusiasmarse Y emocionarse Con el poema En sí Cambiar esta letra Me nace preguntarte De estas personas Famosas Y muy reconocidas Que hacen Pura poesía líquida Con su letra ¿A quién se te ocurre Mencionar? Como En la música Cantautores Cantautores Bueno A mí me gusta mucho Joan Manuel Serrat Que es como un ícono Cierto Y de por acá Piero Los Parra Son muy buenos Compositores Me encanta Leonardo Fabio Leonardo Fabio Lo que pasa es que No lo conocemos De Leonardo Fabio Conocemos cositas Pero Leonardo Fabio Es un ícono De la música De los compositores En la Argentina Leonardo Fabio Es mucho más conocido Como director de cine Que como compositor Y cantante Y tiene unas canciones Hermosísimas Hay una canción De Leonardo Fabio Que se llama El niño invencible Ojalá Búsquenla en Youtube Esa canción Es muy preciosa El niño invencible Como el mero título El libro por favor ¿Sabes algún pedacitico? Sí Que a tu lado Refiriéndose pues A la compañera A tu lado Me siento como Un niño invencible Que aunque a pesar De mis miedos Quiero morir peleando Contra Contra las cosas Que él ve Que están mal Y que no funcionan En este mundo Sí Son muy buenos poetas Silvio Rodríguez También se me ocurre Unas letras Muy bellas Y esa guitarra Y la música Pero logran Incluir Logran Aunar La calidad De la letra Y la calidad De la música Otra canción William No nos queremos perder Muchas porque ¿Cuántas canciones Llevas? Yo tengo por ahí 40 canciones Compuestas Tengo esta que se llama Se perdió una mariposa Esta también Tiene historia En la inmensidad Del mar y el país No se deca En estado de emergencia Es una canción De una belleza William Sí, sí Vamos a aprenderla Para poderla cantar Se perdió una mariposa En la inmensidad del mar Lanza un sos desesperado Que no entiende el capitán Busca el hombro Busca el hombro de un marino Donde poderse posar O una hoja como ella También perdida en el mar Salió de la selva Y se encontró en el mar Y en su alma pequeña Se pintó la eternidad Desplegó sus velas Para navegar Y sin darse cuenta Y sin darse cuenta Se perdió en el mar Se perdió una mariposa En la inmensidad del mar Lanza un sos desesperado Que no entiende el capitán Que no entiende el capitán Busca el hombro de un marino Donde poderse posar O una hoja como ella También perdida en el mar Peligra la existencia De una mariposa Y el país no se declara En estado de emergencia Peligra la existencia De una mariposa Y el país no se declara En estado de emergencia No, es una canción Para los que nos quedamos niños Y sabes una cosa, William La canción siempre es como Un homenaje a las mariposas monarca Que cruzan ese Atlántico Y mueren en el intento Y se van Tan conmovedor Cuando dice Se quiere posar En el hombro del capitán O algo Y cómo enseña Que se pierde la vida pequeña Y esa vida En el universo Es una maravilla Que se va ¿Cómo enseña esta canción? Esta canción Nació pues Navegando por allá Por el Golfo de Urabá Cerca de Necoclí Arboletes Iba una mariposa Ya hasta con las alas Carcomidas Por la sal marina El viento Y como enseguecida No sabía para dónde iba Y a mí me dio mucho pesar Y dije yo ve Qué tan bueno que encontrar Aunque fuera una hojita Para que se posara Y de pronto saliera a la playa Porque a nosotros no nos vio Pasó por así Perdida por completo Sin encontrar apoyo De nadie Ni de ninguno Estaba la pobre mariposa perdida Y entonces un amigo me decía Que eso de que Porque no se declara el país Dice en estado de emergencia ¿Cómo hace el país Para darse cuenta Que una mariposa Está en peligro? Entonces pensaba yo Pues la tecnología No llegará a la tecnología De pronto a ejercer Un control Sobre todas las mariposas Del mundo No para hacerles Ningún daño Ni para perseguirlas Sino para protegerlas Para protegerlas Por ejemplo Hay una mariposa en peligro En el mar Caribe Despachen ya Por favor todo el mundo Piensen en esa mariposa Y guíenla con el pensamiento Aunque sea así William Otra canción por favor Urge Urge la música Sí, sí Esta canción se llama El toro y la bestia Esta canción la compuse Aunque diera algunas susceptibilidades Contra las corridas de toros El toro es el toro Y la bestia es el hombre En esta canción Por eso se llama El toro y la bestia En las corridas de toros No es el torero el que triunfa Es la muerte disfrazada De lentejuelas y música En las corridas de toros No es el torero el que gana Él hace vicia y el crimen Con luces y filigranas O le explica el populacho Al ver la res masacrada Y a cada grito de ¡Ole! Una nueva puñalada En las corridas de toros No es el toro al que asesinan En la belleza y la gracia La nobleza y la alegría Arrastrado va el torito Muerto y como un estropajo Ya la turba jubilosa No puede caer más bajo ¡Ole! Grita el populacho Al ver la res masacrada Y a cada grito de ¡Ole! Una nueva puñalada ¡Ole! Grita el populacho Al ver la res masacrada Y a cada grito de ¡Ole! Una nueva puñalada Y ese ole y todo William No respiremos mucho rato Para otra canción Porque quisiéramos Que en el programa Se escucharan La mayoría de Melodías Bueno no podemos escuchar Todas esas 40 ¿A los cuantos años Comienzas a ya A componer tus canciones? A los 18 años A los 18 10 años después De esa primera intervención En el Teatro Bolívar Ya empecé a componer Hice una canción Creo que a los 17 años Si compuse Una que voy a cantar ahora Estaba yo muy jovencito Esa es como De las primeras Si ¿Y qué tema tiene? Ve ya que caímos en el tema Pues voy a cantar esa La que compuse A los 17 o 18 años Se llama El sexto sentido De los peces El sexto sentido De los peces Me ha convencido Que hemos naufragado No obstante Nunca haber zarpado Los aviones de papel No tiran bombas Mientras que los de metal Las tiran por jugar Sortilegios místicos Concentrados en las guitarras Ordenaron Inaugurar Concupiscencias Irracionales Y así No puedo gritar Se hará respetar El precio de la leche No permitiremos Que los especuladores Se aprovechen De la huelga De las Vacas Sagradas Si los piñones De fricción Conceden Transferencia Mis cromosomas Van a protestar Porque Son de cristal Los virus Nos enseñaron Cómo cantar Y nuestros tripulantes A naufragar Glo, 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 glo Esperemos que se terminen Las guerras Para volver a cantar Para volver a cantar Cuenta, cuenta Estaban los virus Me encantaban Los rollistones Los rollistones Los animals Que cantaban Una canción muy linda Que llamaba La casa del sol naciente De Como dice un poquito La casa del sol naciente Recibí toda esa influencia ¿Cuántas canciones más o menos con esa influencia de ese tiempo de la juventud rebelde? Sí, 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 yo tuve mucha influencia de los rollistones, de los Beatles y de acá también, de los latinos, claro, y de los bambucos y los pasillos y los boleros de los panchos, me encantan, toda esa música Que polifacetismo Hizo una amalgama muy grande Sí, 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 claro Como también los clásicos, me encantan los balses y los preludios de Chopin y Mozart y también Beethoven y Vivaldi y Corelli y Stravinsky, toda esa música me encanta y yo trato de fusionar todo eso Sí, de fusionar De fusionar Entonces me salen estas cositas que humildemente yo les presento como una propuesta Yo no digo canción protesta, sino canción propuesta Esto es una propuesta como cualquiera otra Como cualquiera otra William, otra canción Ah, bueno De las que tienes preparadas para nuestro programa Sí, esta es una canción que vale por cuatro Se llama Rasgos de un cantautor Y aquí está gran parte de mi vida resumida, contada y cantada También es un bambuco Ay, qué bueno Cuando ya era mayorcito Mi padre me echó de casa Y eso que estaba estudiando y trabajaba el fin de semana Que estaba muy mayorcito Pa' estar al pie de la mamá Que echara pa' los infiernos en todo caso que me largara No me disgusté por eso Esa era su idiosincrasia Me echaban pa' los infiernos pero era el cielo el que me esperaba Así que empaque mis cosas Así que empaque mis cosas Primerito la guitarra Y arranqué para la flota como a las cinco de la mañana Le dije adiós con la mano Como dice algún cantar Y unas lágrimas furtivas iban cayendo en su delantal Sentí rabia contenida por ser tan sentimental Cuando un sollozo en mi pecho vino a explotarme como un volcán Por fin conocí río sucio Pasando por Caramanta El puente de la Virginia y la luna reflejada en el Cauca Era la emoción más grande Mirar a mi alrededor Solo montañas y cielo, valles y ríos y un nuevo sol Unos bohemios de Anserma Hicieron que me quedara Cantando y tomando vino en la taberna de aquella plaza Sacristán en Mistrato Y empleado municipal Llegué a sentirme tan solo que se aterraba mi soledad Luego resulta en Pereira Al lado de mi guitarra Y un concierto contratado por la asamblea de Risaralda No faltaron ovaciones y signos de aprobación Y me extenderon un cheque que me cortó la respiración Nuevos amigos llegaban Surgían las invitaciones Conforme yo iba cantándose Iban armando las discusiones En la amistad y los pueblos Vivía todo vapor Como aquí no me apreciaban Querían mandarme pa'l exterior Las constantes oraciones Y rezos de mi mamá Hicieron que la llamara A ver cómo estaban por allá Con dulces reclamaciones Me ordenaba regresar Que si me había embobado Y me a sufrir sin necesidad Me fui al almacén más grande Y me cargué de regalos Y ropa nueva para mí Quería llegar estrenando Dejé tirados mis sueños Y mi vida de juglar Y una ilusión en aguadas Que pudo haberse hecho realidad El pulmán semivacío Parecía que volaba Hizo estremecer las tablas Cruzando el puente de la pintada Otra vez la multitud Y yo en sentido contrario Me sentí en otro planeta Cuando por fin estaba en mi barrio Cuando me abrieron la puerta Mis hermanas, mis hermanos Todos gritaron ¡Mamá! Cual si viesen un espanto Después la felicidad Su rostro la reflejaban Pero sin besos Ni abrazos Porque eso nunca se acostumbraban Yo no paraba de hablar Contando mis experiencias Del frío de caramanta Y lo bonita que era Pereira Todo era una bata ola La cocina crepitaba Todos querían servirme Y el viejo era quien ordenaba Como extraño a mis amigos Que dejen el viejo Caldas Entre ellos figurarles Al que después asesinaran Porque pregunté a Ricardo Contestó con voz quebrada Porque tomando cerveza Por ahí decía lo que pensaba Porque tomando cerveza Por ahí decía Lo que pensaba Ay por Dios William Qué recorrido Y eso fue cierto Aguadas, Calamanta, Pereira y La Pintada Sí, claro Y Pácora y Salaminas Y La María Que eso queda por allá Por la Virgenia Yo estuve por allá Como un año Sí, un año Cuando mi papá me echó de la casa Porque era que eso Como que se acostumbraba A si uno estuviera Cuando ya cumplía los 18 años Bueno mijo Despéguela Váyase de aquí Que ya es hora De que usted vaya A tratar de Bregar a ser Hombre Completamente Pero también te hizo un bien Porque las experiencias fueron Te renovaron Y no volviste la misma persona Volviste Es que para eso lo hacían Ellos hacían eso Para someterlo a uno A esa prueba de fuego Porque a ellos también les pasó William, ve No conozco a Calamanta Pero es que todo el mundo me habla Que es tan bonita Sí, Calamanta Calamanta sí Es muy linda Y sobre todo Es como un páramo Aquí es un pueblo Muy frío Arriba de Valparaíso Sí, por ahí era la carretera antigua Por ahí me tocó a mí irme Para Río Sucio Por Calamanta ¿Y te fuiste en una flota? ¿Te fuiste a pie? ¿Cómo te fuiste? Y hojas anchas ¿Piaje a pie Fernando González ¿O cómo fue? No, no, en flota Por eso me fui para la flota Como a las 5 de la mañana Y empaqué primero la guitarra Para no bararme por allá Primero la guitarra Sí, no Ah, no Y eso es un desbare Y la guitarra fue primordial En todo el viaje En todo el viaje Sí, sí Me acuerdo que llegué a Salamina Y como a las 2 de la mañana Y me bajé con la guitarra A tomar café Y ahí mismo pues encontré Grandes amigos ahí Oye, este William Pero Salamina es muy bella Sí Qué lindo pueblo Uy, hermoso eso Y llegaste entonces hasta Pereira Sí, llegué hasta Cuando su mamá No, no Vuelva a ser que su mamá Está muy triste Sí, no Mi mamá me regañó Usted porque fue que se embobó Venga a ver para la casa Usted fue que se embobó Mi hijo Por ahí sufriendo por allá Teniendo la casa aquí Sin necesidad Sí Entonces yo le decía Pero mamá y mi papá No ve Me dijo No, yo me encargo De ese viejo loco ¿Cuántos hermanos? Somos 5 y 5 5 hombres y 5 mujeres ¿Y? Ahora solamente Somos conmigo Dos hombres Y 5 mujeres Esas sí están Todas completicas Tres hermanos Se han ido ya Sí, sí Solo tú en la música Yo solo en la música Sí, por ahí Me cuenta un tío Que tiene 84 años Que él como que Conoció por allá Un ancestro Que estaba inventando Un instrumento Que llamabas Que el seis órdenes Seis órdenes Seis órdenes Y era en una calabaza Grande Con cuerda Y las cuerdas Y es que eran tripas de gato Que las ponían a disecar Y que él estaba experimentando con eso Hasta ahí No sé más O él tampoco se acordaba de más Que él tocaba con eso Y es que muy valiosa Esa historia Es muy valiosa Es una especie De la Ucriollo Un luthier No, no, no Qué bien William Es tuya una canción De la Virgen Que me gusta mucho O es del padre Mario Castaño Ah, yo le tengo La querida María del Carmen No es tuya Ah, ese es de Mario Sí Ah, ese es muy bien Pero yo sí le tengo canciones A la Virgen Le tengo una canción Al Señor también A Jesús Es que yo soy Encantada Con las canciones De la Virgen Tú sí creerás Me encantan Y me sé muchísimas Por allá en Urrao Capuchinas Carmelitas Misioneras Franciscales Es una dicha Cantar canciones A la Virgen Y cántame una Qué alegría Para que nos acordemos De la primera comunión Es que yo estuve En el seminario Yo iba a ser cura Y pues en un tiempo Y yo le ponía Le puse música A una oración De la Edad Media Que se llama Toda pulcra es Marie Toda pulcra es Marie Sí Canta esa y la del Señor Qué bueno Ah y las dos Claro Me encanta cantar música religiosa Me encantan las canciones religiosas Toda pulcra es Marie Toda pulcra es En macula no ne sinté, en macula no ne sinté. Cuam especiosa, cuam especiosa, cuam suavis un intelichis concepcio Ilifata, veni, veni del Libano, veni, veni del Libano, veni, veni in corona veris. Cuam especiosa, cuam especiosa, cuam suavis un intelichis concepcio Ilifata, veni, veni del Libano, veni, veni del Libano, veni, veni Corona veris Que hermosa canción William. Es una letra de una oración de la Edad Media y yo le puse el UU, el UU se lo coloqué yo respetuosamente y respetando mucho, yo también tengo pues mi sentimiento religioso Y siento mucho esa canción cuando la canto, es muy linda Toda pura es María Toda pura es María Y dice algo por ahí como tan extraordinario Indelichis concepcio Ilifata Que fue elevada a una concepción deliciosa, contrario a todas las mujeres, que es dolorosa la concepción Para ella fue un placer Cuando dice del Líbano Veni del Líbano, no sé Del Líbano, sí Sí, del Oriente Del Oriente, Líbano Veni de allá Ven a nuestras almas, a nuestros corazones Si tienes otra de la Virgen me encantaría antes de la del Señor Sí, la Salve Ay, pero la Salve, qué alegría La Salve, sí, yo le puse música a la Salve La de latín de Salve, rellena, mater misericordia, no No, no, esta es en español, la que conocemos, la que nos enseñaron nuestros padres Cántala Dios te salve, reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura, esperanza Y esperanza nuestra salve A ti clamamos gimiendo Y llorando en este valle Y llorando en este valle De lágrimas Ea, pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, que mente Oh, piadosa, oh siempre dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, las promesas y gracias de nuestro Jesucristo. Amén. William, ¿cómo salió esa música? ¿Salió pronto? ¿Salió despacio? ¿Se te ocurrió? ¿La seguiste con la letra tan hermosa de La Salve? Sí, la seguí. Yo decía, a La Salve nadie le ha puesto... Bueno, no, tal vez sí, hay muchas versiones de La Salve, pero no así tan popular. Pero no así tan... No, pero ¿cómo te ha quedado esa música? Y con tanto sentimiento. Con tanto sentimiento. Esa Salve como es de hermosa. Sí, La Salve es divina. Sí. Bueno, y la del Señor, ¿cómo es la canción? Bueno, vean, qué bien. Esta se llama Ven, Señor Jesús, que son las tres últimas palabras de la Biblia. Ven, Señor Jesús, así termina la Biblia. Desde que supe de ti Inefable y sumo bien Solamente sé decir Ven, Señor Jesús, ven, ven Desde que probé tu miel Y me alimentó tu miel Solamente sé decir Ven, Señor Jesús, ven, ven. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús, ven, ven. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven, ven Hasta mis glóbulos andan agitados en mi ser Que te anhelan y reclaman, ven Señor Jesús, ven, ven Forman coros en mi sangre y siempre sueño en un edén Donde el universo grita Ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven, ven Que le llamen las tormentas, llámenle las tempestades Ante su nombre glorioso se rinden las potestades Y aunque ronque el terremoto y aunque gima el huracán Nuestro Padre es poderoso Y entre sus hijos está Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven, ven Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven, ven Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús, ven, ven William, ¿cómo clasificamos ese ritmo? Que va pasando por ciertas etapas y ciertos movimientos Eso es una especie de realismo impresionista De un momentito, sentí un pincico, sentí diferentes ritmos La canción es una alegría, es una celebración No da para menos No una felicidad William, se nos quedaron, ¿cuántas canciones? 50.522.800.000 No, siempre, hay muchas que faltan Entonces vamos a ir, William, a otro programa Qué dicha Y bueno, despedimos este programa Hay por ahí una canción medieval Que tú cantabas con el padre Mario Castaño Ven pronto, buen Robin Es una canción, exactamente ustedes la tomaron música y letra de lo medieval Sí, esa canción la cantaba hace muchos años El coro de la Universidad de Medellín Se llama Vamos al Verde Bosque Y como ya es para finalizar nuestro primer programa Que dicha finalizar con esa breve canción Es una canción, tiene 700 años por ahí esa canción Sí, 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 es por allá de 1400 Es como un madrigal La cantaba el coro de la Universidad de Medellín Y nosotros la cantábamos a nuestra manera Cuando nos la aprendimos Pero sin perder la esencia ni el sentimiento Bueno, William Vargas, qué alegría con ella Despedimos nuestro primer programa Vamos al Verde Bosque Pues mayor retorno Vamos al Verde Bosque Pues mayor retorno Pues mayor retorno Ya se escuchan los trinos del dulce Ruiseñor Ya se escuchan los trinos del dulce Ruiseñor Del dulce Ruiseñor Qué bella Ven pronto buen Robín Ven pronto buen Robín Y al son de tu flautín Danzaremos En Campo Florecito danzaremos Al son de tu flautín Al son de tu flautín Al son de tu flautín Al son, al son de tu flautín